qué onda sí bienvenidos a un juego del cual desconozco completamente la historia no ha jugado para nada bienvenidos en el primer momento vamos a descubrir juntos de qué trata el juego es un juego que ahorita está en steam dentro creo que acá entra en early access tiene poquito dentro de la dentro de steam vamos a ver qué tal está de lo que he visto lo que leí de un mes poco el espacio algo así por lo que tengo el conocimiento que tengo es que el juego pero está iniciando no está el juego completo todavía entonces necesitamos ver hasta donde hasta llegamos recuerden es un error y access todavía no está nada completo nada concreto vamos a ver la verdad de vez que hemos simón no hay esto es créditos bonitos al inicio del juego de los creadores de matrix no ha habido noticias sumamente 22 premios que otros juegos recibieron buscar para esta fuente tomó más de la mitad de tiempo de desarrollo director no se necesita aquí para nada el equipo de red room soft work es que está en contra categoría mágica de fumar lo cual causa muchos que sería encabezados muy muy ruidosos en los periódicos y otras molestias entonces sugerimos que tú reemplaces este peligroso cigarro en la mano del robot con algo más útil si censura no déjalo me informar déjalo fumar como mi canal está muerto y no sirve para nada déjalo fumar aquí estás otra vez aquí estás otra vez ¿tienes tiempo para pensar en cómo se comporta durante la interrogación? ¿tienes tiempo para mi mamá? ¿tienes tiempo para mi mamá? recuerdele cómo comportarse a R2D3 ¡oh! perdón ¡you tell us all you know from the beginning no lie confirm! miras todo lo que necesitas desde el principio no aumentas confírmelo pon una expresión desafiante y escupe en la cara de este pedazo de hierro ¡ja! muere ¡oh! jeje ¡oh! you tell us all from the beginning or violence you tell us that you fly to the funeral but the liner explode radicals of green universe confirm ah... es... escupible fue una pésima idea ¿estamos de acuerdo? mejor dile a tu historia primero eh... todavía puedes tener una expresión desafiante escupe otra vez ¿sí? 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 sí, ya le digo año... dos mil setenta y tres en algún lado en las... en los estuarios del universo ah... con madre qué chido se ve nave interestelar sin nombre tu yogurt o alguna... algún anuncio de basura puede estar aquí ya saben timmy si quieren anunciarse hablen con Ron Subverse oh... ¿abuelo? ¿pollo? ¿abuelo? oh... ah... malísimo... universo verde el brócoli ataca mmm... oh oh... ¿qué pedo? eeeeh... oh... ah... 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 wow... ahí supongo que era mi nave... madres... ¿qué pasó? bueno... un cinturón de esteroides... probablemente mala idea... volar a través de un cinturón de esteroides... breath edge... capítulo 1... perdidos en el espacio... danger... danger... peligro... Will Robinson... ah... 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 pocas palabras... si no entendieron... me pegó el pío... porque le mentí... porque no puedo ver la historia... desde fuera... ni siquiera puedo ver... el logotipo... bueno... entonces tengo que decirle... mi... historia... sin... nada... explotó... ah... me quedé noqueado... eso fue todo lo que vio... mamaladán... ok... hemos despertado... hay un chicle en el casco... qué pedo... y... tengo un pollo... mhm... Greetings... I am your funerary spacesuits... built-in guide to the world of space funerals... before we start communicating further... confirm that you are still able to read after the impact... confirmo que todavía puedo leer después del impacto... ah... supongo que es el movimiento... aquí para hablar... volar con el eco... mhm... no... the sky... the raft... ok... acelerar con el G... control down... Splendid... you've gotten into a non-standard situation... the breath edge global funeral agency is proud of its impeccable history... however... your death may cause the loss of its reputation... therefore... we suggest that you stop the gas leak... and survive... oh, 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 oh... no, I don't want to workflows! let's try tap the gas leak... hey! denompa module dennomla? ahhhh... Hey, put me at one point... to stop the leakage... to stop the leak... you'll need an object without any holes... Toma de mascar. Ok, inventario. Ok, verbram. Por un lado. Ok, aquí está. You deserve some words of encouragement. That's impressive. You've almost won. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Ok, or call for help for the interphone, or depriming me. Better help. Just the antenna. You'll have to go into outer space. Hmm, if you need to release the antenna, it's going to be out of the sea. Let's see what the hell. This doesn't end well. Oh, qué chido de mosquita. Hmm, chick-well-ch-garb. Trinca-terrín. Expensive. Eh. Una cerveza. Y aquí. Te amo el pollo. Hmm. ¿Pollos tenía mucho? Eh, siempre se ha, siempre se ha puesto. Aunque mi barba no era tan... ...túpida en mi infancia. Para la edad de tres ya tenía. Se ha puesto mejor. ¡Mámalón! ¡Gatito! Gary the cat. Harry el gato. Eh, fue mi primera y última mascota. Ah. Aquí. Oh, él quería a su abuelo. Del hombre. Ja, ja. Cuando descubieras una nueva broma de un item, es automáticamente añadido a la memoria de un procesador en la cocina, donde puedes crear este item usando los recursos necesarios. Probablemente. Ah, no sé. Eh, pero prueba. Ja, ja. What a loud headline, but the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. ¿Puede ver más fotos? 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 ¿Un plano del taladro? ¿Se llevaron? ¡Oh, mamalón! Tengo un nuevo plano. Ok. Fabric, ok. Tengo la almohada, que es... Esa es para la música. Ok. El sistema de deshidratación es deshidratado y está operando en modo de reversa. El toileo puede apuntar objetos volando a través del teléfono cuando los tanques están llenos. ¿Quién está? Mamalón está poniendo reversa. Uh, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Bueno. Y se llena. Uh. O sea, si lo uso lo suficiente puedo obtener algo de fuera del espacio. Mamalón. Alcón. Matabacterias. Aquí está. La foto de al abuelo. ¿Tiene algo? No. Bueno, vamos a llevarlo al taladro. Ah, ¿qué pasa en el piso? Antele. Concerta. Bibliotapes. No quiero. Bueno, vamos a darle espacio. Vamos a ver, claro. Oh, tranquilo. A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful. The radiation will kill you instantly in such a suit. Ok, parece que ya está el centro de radiación. ¿Qué es esto que está poniendo aquí? Vapá. Unitrustion package. Una pasta nutritiva. ¿Qué es esto? Hielo. Uh. Uh, ya puedo hacer bote de agua. Perfecto. Vamos a ver acá. Uh, ¿qué es esto? Un pedazo de metal. Necesito prender los controles. Ok, con el Alt me stabilizo. Ok, vamos a intentar ajustar la antena. Ok, vamos a intentar ajustar la antena. Y vamos de nuevo para afuera. Vamos a intentar que hay algo de la steering wheel de dirección. Vamos a ver. De este lado. Ok, vamos a intentar ajustar la antena. Algo. Necesito que hay algo que hay que construir. Ok, puedo utilizar una pasta nutritiva para la comida y la bebida. Equipo. ¿Qué necesito? Arroyo de fábrica, pintura de plomo y cuatro de aluminio para un casco. Es protección de radiación, nada más. De radiación. Radiación. Herramientas. Aquí está. Cryptographic de Green Station. Necesito dos de metal y un cable. Y el taladro. Ah, capas de cerdo de hoyos. Las cosas que no deberían tener hoyos. Ok. ¿Y qué más acá hay? Items. Puedo hacer alcohol. Me quita el momento de temperatura. Ok. Puedo hacer... Hoyo eléctrico. Comida. Objetos. Ok, bueno. A ver si encuentro algo más. Es el blueprint. Lota familiar. No hay nada que usar aquí. Una edición rara de física en varios volúmenes. Dicen que el que re lee los 50 libros se convertirá en una persona que lee todos los libros. Vamos a llevarlo. No sé de qué sirva, pero bueno. De este lado no hay nada. Uh. Verano de 2008. Parece ser india. Nunca había preguntado dónde es esta foto. Vámonos. Ah, ¿por qué me la llevé? No, no lo quería llevar. No te olvides alimentar al pollo. Ah, me había olvidado por completo. Dice aquí. Nuestro número de casa. No puedo llamar, claro. Y claro, no hay nada que llamar. A menos de que le diga hola a las cucarachas. Mamadón. Ok, necesito. ¿Qué es esto? Guía de supervivencia. Uh. Vamos a llevarnos esto. Vamos a ver qué puedo hacer. Y luego insertar videotape. Uh. Items. Videotapes. Ah, aquí está. ¡Breath Edge! Survival Guide! ¿Orinar o no orinar? ¿Por qué hay un hamster? ¿Por qué hay un hamster? No. Estoy en pánico. Ah, qué asco. No orines en cualquier lado. Vamos a explorar todos lados para conseguir nuevas cosas. Uh. Uh, hay más baños. Ah, no. No orines en el espacio. Te congelas. Así que hay que hacerse el espacio, pero ten mucho cuidado. Ok, no te acerques. Hizo el pollo. Que pedo con el pollo. Ok, así es manera de conseguir un logro. Vámoslo. Puedes reparar todo o morir con el hilo. Chido. Oh, que chido hay construcción. Y todo termina en el baño. ¿Por qué todo termina en el baño? ¿Qué pedo tiene este vato? Ok. Uh, ¿qué es esto? ¿Algo para agarrar? Dice... El objeto más armado por mi abuelo. Su rascador de espaldas. Con un sujetador. Extremadamente polar con los ratas. Empezando con esto. Puedo crear cosas para tomar más cosas. Mámalo. Ok, parece que hay algo. Uh, contenedor. Para dejar todo el mugrero que tengo. Esto no lo voy a ocupar. Esto no lo voy a ocupar. Vámonos. Ok. Hay que buscar... Cable. Ya tengo metal. ¿Cuánto metal necesitamos? No, 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 no. Ok. Necesito... Equipo. Herramientas. A ver, aquí puedo hacer otro grabber. Dos de metal y tres. Ok. Encyclopedia. Recetas. Marters. ¿Aquí a este lo voy a cambiar de color? Uh, sí, sí puede. Ok, amarillo. Y fotos. Ok, se me importa. Perfecto. Vamos a conseguir... Vamos a estabilizarnos. Uh. En la taza del abuelo. Eh, vamos a llevarla. Todo lo que sea del abuelo vale la pena tenerlo. Ok, hielo. Necesito algo para romper eso. Ok, vamos a buscar cables. Cables... Que probablemente en ese lugar donde hay electricidad pueden estar. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems. And I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. Ok, thank you. Ok, oh, 11, 11, 11. Ah, sí. Vamos a ir. Ok, hay algo aquí que... A ver, ¿dónde está el menú? Permítanme! Dime un segundo. Control... Left control... Abajo. Left shift acelerar. Ok. Estabilizarte con el tap. Ok. Eso está perfecto. Si lo puedo hacer. Turn, counter, clear, flash light, ok Y volar con el F Ok, no, no puedo hacer nada Aquí vamos a estabilizarnos Voy a dar electricidad con el pollo O sea, son cables pelones, pero no puedo agarrar el cable Mamalón, el pollo es eléctrico Sirve para eliminar todo No puedo destrelar plástico Debo ser si de este lado hay algo más de cables Ah, metal, no puedo hacer nada Ah, maldita alarma, no tengo demasiado tiempo Ojalá exista No, no, ya tengo, no Sí, por acá Los sensores reportan la presencia de algún gel de acelerada Sus partículas microscópicas pueden sienten en el glas de la espalda Formando un bonito frostwork que puede causar la deterioración de la visibilidad Entiendo que esta imagen puede horrificar a ti, pero pon tu mente a la vez Deberías pagar solo la mitad del costo de un espalda espalda en esta situación La agencia de Breathedge está orgullosa de su atitud de sus clientes Ok Ouch Pobre vato, el anticongelante Congelado lo mato Mames, pero necesito encontrar Ah, maldición A ver, vamos a ver si el gran y poderoso baño nos da cable Cable Ah, no, más plástico Ni modo Vamos a ponerlo aquí ¿Cómo ando? Uh, necesito beber Uh, uh, no tengo agua Ah, pero lo puedo crear Eh, agua ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Llenar Y comida Ok, tengo un poquito la ventana Y... Uh, necesito hielo para la comida Pero bueno, al menos Voy a usar ¡No! Qué wey Quiero hacer todo el costumbrado Ah, aquí está Ok, necesito más hielo Ok, tengo dos misiones Encontrar hielo Y encontrar cables pelones Ok, estos parece ser hielo Sí Ok, vámonos Ok, perfecto Hielo Eso es hielo más grande que no puedo romper Ok Ok, necesito poner atención Cuando llegue a 25 necesito regresar De este Uh, parece que hay cables Oh, sí Sí, perfecto, tengo guay Vámonos Y ya sé Estás colmar el juego Sí, ya sé Ya sé Ya sé Ok, vamos a ver si puedo Primero, bueno, dos cosas Vamos a ir creando más agua Agua Sí, sí puedo Porque me quedan 45 Y vamos a ver que dar comida Perfecto Ahora necesito Vamos a ver Inventario Vamos a usar más 25 Si, si lo ocupo Necesito Dos pedazos de metal Otra de solitita Y necesito otro pedazo de metal Perfecto Y vamos a hacer Equipo Herramientas Aquí está Listo Tenemos La estación De bugeadores Eso no se parece nada Lo que pasó Bueno, vamos a ver ¿Qué tal sale? ¡Hey! ¿Aló? Mamalón Llamar por ayuda Atención Survivientes La nave de rescate Esperanza Fue enviada por ustedes Debe la nave de rescate Desde la 1300 De la marcha De la máxima Por 4369 Debido a esto Que ya funciona No se puede Es imposible Hacerlo con tus habilidades Crap imposed by the developer. Mugrero, literalmente basura impuesta por las arreteras. Necesito dos refined metals, uno de wire y thick electrical tape. Vamos a ver. Necesito resources, aquí está. Refined metal, necesito cuatro de metal y dos de hule. ¿Qué más? ¿Qué más? Y wire, otra vez. Vamos a buscar wire. Hey, increíble, sobreviviste. Veo tu avatar en línea. Yo el tuyo. Necesito más metal. No era posible determinar las coordenadas del survivor. La comunicación solo trabaja en la recepción, lo que da una buena razón no responder y no estar distraído, a pesar de las objeciones del sistema hormonal. En la supervivencia, determina las coordenadas del superviviente y no respondas. Aún y cuando tu sistema hormonal te diga responder a la vieja. Mira, ahí está el cable, ahí está el cable. Wiring, wiring... Y... 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 No, no tengo metal. Bueno, voy a agarrar esos dos. Déjenme voy Por uno de metal Ok Necesito más metal Mi nombre es Veina Soy muy hermosa ¿Me salvaste? Ah no, ¿me salvas? Te lo pruebo, estoy completamente sola Quítate que caso El escuete se fue pegado en un poco de grado más ¡Feliz! Ok, pero te lo metas No quiero Utilizar primero Resources Hay que usar dos para obtener Ok, necesito refined metal Creo que eran uno o dos Objetos Estación Ah, eran dos de refined metal Me faltan tres pedazos de metal ¡Chiste! Ok, donde hay más bolitas metálicas Pequeñas bolitas metálicas Judging by the primary analysis of the destruction Most of the passengers to the liner died This might be the biggest catastrophe In the history of astronautics The reasons for which are yet to be clarified Wow Ok, sí, algo parece que Algo malo sucedió Ok, puedo agarrar el cuerpo No quiero agarrar el cuerpo ¡Oh, más calé! Exhaustible supply Ok Un poco de metal A standard coffin At the Global Funeral Agency The opening of the coffin Will be considered an offense And an act of vandalism But no one will judge you If you die Ok Si mueres tomando las cosas No pasa nada Necesito No hay algo que pueda crear Para que Equipo No, necesito demasiadas cosas Chintas Ok Algo aquí Agua No hay algo de metal 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 Veo un lugar peligroso en el radar Hay muñas Muchas vidas dando oxígeno No... No puedes volar ahí Si fumas Puedes flotar Ah Ok Aquí Aquí Aquí... Ah, wow. Ok, siempre recordar picarle ALT para detenerte. Ah, chinta, gracias por eso. Y bueno, al menos un recordatorio de regresar. Pero es demasiado de regresar. Ya tengo suficiente agua. Ah, no, me falta una. Ok, tengo esa una que me faltaba, perfecto. Más hielo, hielo. Uh, metal, metal, metal. Qué pedo, me pasé todo. Ok, perfecto, tengo todo lo necesario. Para construir esa madre impuesta por los desarrolladores. Ok, usar procesador, ok. Resurances. Metal refinado. Suena como una lata. Perfecto. Objetos, estación. Ok. Mugrero impuesto por los desarrolladores. Crap. Literalmente mugrero impuesto por los desarrolladores. Ahí está. Vamos a poner... Dos. Uh, sí. Vamos a poner. Ah. Total suceso. La estimulación electrónica está completa. Haciendo trasladado la actividad del cerebro mientras trabajaste, tu cerebro fue estimulado con pequeñas cargas electrónicas para mejorar tus habilidades de ingeniería. A pesar de los resultados, no funcionó y causó un número de hallucinaciones. Sin embargo, fue divertido. Todavía no puedes llegar a la radiación, pero voy a marcar las coordenadas de los rescuers por motivación sin motivación. Bueno. Pero tengo que ir para allá. Ahora... Au, me pegué. No. No puede estar en algún lado. Ajá, ajá. Perdido. No puedo regresar. Rápido. Vuela metros de la radiación. Uh. Libro examinado. Sí, latinas. Es un libro. Tiene páginas dentro, letras y números. En las páginas. Ok. Es un libro. ¿Qué hay ahí abajo? Ok. Necesito ir para allá, pero ni de chiste puedo volver tan lejos. Pero para abajo. Acá abajo sí puedo llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hasta dónde ya me llega? Debe llegar antes de que diga 25. 36. Aquí hay el oxígeno. Si me acerco, ¿me va a parar a respirar? No. Uhhh. Un escándalo de la puerta. Puedes escalar el escándalo con el escándalo. Para recordar el escándalo de los escándalos. En el sistema de protección de escándalo. Para la depresurización de la departamento. Necesito un escándalo. Usé el escándalo de 8 veces. ¡Maldición! No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. Vuela, 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 vuela. Vale. Ok. De todo eso, lo que tuve que hacer. Es más presionado que lo que escucho. Concedí el escáiner. Vamos a ver. Equipamento. Herramientas. Escáner. Metal, batería, plástico, y foco. Necesitamos un flaco. Ok, material, si te va a gustar, voy a dejar todo esto, creo comida, para siempre tener comida adentro conmigo, vamos a ver, un paquete adicional, vamos a hacer otro, comida si, y de agua, voy a hacer dos más, no, uno más, uno más de comida. Ok, perfecto, y ese es todo el tiempo que tenemos por último, Navi dice que hemos terminado por el día de hoy, bueno, espero que les haya gustado el juego, mis hermanos, me encanta, está raro, es raro el juego. No sé cómo explicarlo, pero está chido, me gusta y lo vamos a ir jugando, nos vemos timis, hasta la próxima, bye, bye.